El baño tiene un den, es como otro cuarto o un cuarto de estudio, este es un den o cuarto de estudio, esta es la parte de atrás de la casa, esta cerrada, esta es la pieza principal este es el den, un den completamente cerrado, esta es la pieza principal, que tiene su baño y su closet, este es el closet, un closet gigantesco, y este es el baño principal, que tiene bañera, tiene bañera, tiene la ducha aparte, tiene la ducha aparte, tiene la bañera aparte, el sanitario, las luces, este es el baño principal, y vamos, o sea que esta casa tiene cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, y estas son las piezas, las dos piezas, el closet auxiliar, las dos piezas, esta es la primera pieza con su closet, la parte de adelante de la casa, este es el segundo baño, segundo baño en la casa, y esta es la tercera pieza, con el closet, con su closet, tres cuartos, con un cuarto adicional a un den, pues es cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, dólares, esta casa están pidiendo, ciento y siete mil dólares por ella, está en lija de acres, se puede financiar, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, estamos para servirle, estamos para ayudarle, esta casa tiene aire acondicionado central, tiene planta de tratamiento del agua, aquí lo podemos ver, este es el aire acondicionado central, esta es la planta de tratamiento del agua, tiene splinker automáticos para riego, está completamente cerrada, esta casa tiene su propia agua, no tiene que pagarle agua a nadie, el agua le sale gratis, o le sale con tres dólares al mes, que va a echarle la sal, está completamente cerrada, esta es la casa muy bonita, esta casa es muy nueva, esta casa es de 2006, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias. Casa de venta, tres cuartos, dos maños, dos garajes, esta casa es de 1500 pies cuadrados, tres cuartos, esta es la primera, esta es la sala comedor cocina, esta es la primera habitación, este es el primer baño, este es la segunda pieza, la segunda habitación con clóset, la parte de atrás, la parte de atrás de la casa, la parte de atrás de la casa, y aquí tenemos la primera habitación, está en la segunda habitación, hay un motor con metros anchos, 3 ordentes, 3 tostos, 2 baños, 3 on chega, 800 pies cuadrados, esta es la llantera que va la lavadora secadora y este es el garaje, garaje con un monte, este es el garaje, aquí la lavadora secadora, esta casa está pidiendo 114 mil dólares, cualquier duda llamará Sergio Jaramillo, cualquier pregunta que necesite, 239, 645, 6017, casos en la Florida, sol todo el año, casa es bonita, esta casa es muy nueva, construida en 2005, en la parte de atrás de la casa, todas estas casas tienen 10 mil pies cuadrados, un cuarto de acre o mil metros cuadrados, el equivalente a mil metros cuadrados, en la parte de atrás de la casa, puede hacer usted una piscina, puede también cerrarla completamente, esta casa está a 10 minutos de Walmart, a 15 minutos de las 75, a 20 minutos de los centros comerciales, esta hora y media en Miami, a dos horas de Orlando, cualquier duda llamará Sergio Jaramillo, JOS 39, 645, 6017, esta casa vale 96 mil dólares, tiene 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, 1.500 pies cuadrados, está en lija y acre, vamos a verla por dentro, pero, vamos a verla por dentro. 31 vamos a ver la casa por dentro esta casa está bien situada está en una esquina tiene piso de carpeta tiene una ahí cerrada esta es la cocina faltan los electrodomésticos este es la la cena aquí está el hombre este es el garaje está oscuro este es el garaje para los carros salta, tiene sus ventiladores tiene una ahí cerrada la carpeta hay que reparar un poquito esta es la pieza principal el baño de la pieza principal con su sanitario con su closet con la tina la bañada independiente esta casa hay que hacerle algunas reparaciones hay que invertirle en pintura hay que invertirle en piso hay que invertirle por ahí le faltan los gargueses de la cocina este es un baño un baño social esta es la otra pieza con su closet esta es la parte de atrás de la casa la casa está en la esquina es un sitio muy bonito esta casa tiene tres cuartos dos baños y esta es la otra pieza son tres piezas con su closet esta casa están pidiendo 96 esta casa hay que meterle por ahí unos 10 mil dólares este es el baño social que da la piscina y sale a la a la NAI o a la parte de fuera de la casa la parte fuera de la casa no hay quien duda llamar a Sergio Jaramillo dos treinta y nueve seis cuarenta y cinco sesenta y diecisiete muchas gracias esta casa es cuatro cuartos dos baños esta casa es cuatro cuartos dos baños están pidiendo 118 mil dólares por ella esta casa tiene aquí la cocina y la sala una cocina y una sala una cocina muy bonita fuera de esa sala tiene otra sala comedora aquí otra sala comedora alcoba esta es la alcoba principal con su ventilador esta es la vista de la alcoba principal la vista en la parte de atrás este parte en la parte de atrás puede ser una piscina este es el baño de la pieza principal con su minta con su chino con todo tiene su closet tiene su sanitaria aparte con todos los elementos tiene su otro closet de ropa esta casa está espectacularmente bonita muy grande casi dos mil pies cuadrados están pidiendo con esta casa 119 mil dólares este es el otro baño tenemos el otro baño y esta es la la segunda pieza con la vista atrás tiene carpeta tiene su closet es una casa alta y aquí tenemos la otra pieza la tercera pieza y aquí está la cuarta pieza son cuatro piezas dos salas comedores dos baños dos garajes un garaje para dos carros muy bonita la casa este es el londre este es el londre súper grande y este es el garaje cualquier duda llamar Sergio Baravillo 239 645 60 17 estamos para servir estamos para ayudarle la casa de su familia la casa de sus sueños esta casa es alta completamente alta muy espectacular esta casa es muy bonita muy barata tiene unos precios muy baratos muchas gracias chao casa de venta 114 tres cuartos y un baño son por ahí 1500 pies cuadrados este es un den esta es la cocina comedor cocina comedor esta es la line la parte de atrás esta casa tiene piso en la parte principal y tiene line esta es la pieza principal esta es la primera pieza con clóset es la pieza principal tiene un baño en común que le sirve a las dos piezas un baño común que le sirve a las dos piezas esta es la segunda pieza con clóset con su clóset con su clóset la segunda pieza con clóset vamos para la pieza principal de la cocina con todos los electrodomésticos esta es la pieza principal tiene vista en la parte de atrás la parte de atrás de la casa la pieza principal con dos clóset dos baños dos clóset la bañera el sanitario y los dos clóset clóset del hombre para ropa y el de la mujer y la pieza principal esta casa están pidiendo 114 cualquier cosa llamada se arregla a miño 39 645 60 17 este es el laundry y este es el garaje y este es el garaje el garaje el garaje el garaje se arregla a miño 239 645 60 17 muchas gracias la parte de atrás de la cara con el cuarto de aire y este es el baño principal de la pieza principal que tiene su closet su baño aparte su bañera tiene dos closet es solitario aquí en otro vestido o de ropa esta casa son tres cuartos, dos baños, dos garajes están pidiendo 100 mil dólares por ella cualquier duda llamada Sergio Jaramillo 239 645 560 casa para reparar esta es la laundry este es el garaje para dos carros tiene garaje eléctrico esta es la laundry para la lavadora y secadora de la cocina este es el primer baño esta es la primera habitación con closet esta es la segunda habitación con closet esta es la nai esta es la sala comedor alcoba y esta es la pieza principal es el principal consumo de la parte de atrás de la casa casa de venta tres cuartos, dos baños esta casa están pidiendo 117 mil dólares por ella tiene sala comedor tiene sala comedor cocina esta es la cocina aquí está el laundry tiene control de aire acondicionado este es el garaje este es el garaje para los carros con el control electrónico para entrar y salir con los protectores de ventanas esta carros